Bien, muchas gracias. Como hemos dicho durante toda la campaña, el Estado sentenció. El PP, el PSOE, Ciudadanos, Vox, sentenciaron el 14 de octubre. De la única manera que saben, con represión y con prisión. Cataluña, hoy, el republicanismo catalán, hoy, el independentismo catalán, hoy, ha sentenciado, como nunca, de manera inapelable, de la única manera que saben, el 10 de noviembre. No hay ningún diputado independentista o republicano catalán en estas generales que haya sido nuestro adversario. Así que, para nosotros, es un gran resultado también el resultado de nuestros compañeros de Junts per Cataluña, de las CUP y también, evidentemente, de la izquierda de Berchale. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, por eso las declaraciones de Gabriel Rufián, une sus votos a los de la CUP y a los de Junts. Y dice que, bueno, que están todos en el mismo barco, ha dado a entender en esas declaraciones que ha hecho en las CDD.